¡Hola chicos! ¿Ya listos para comenzar nuestras actividades del día de hoy, martes 13 de octubre? Hoy quiero preguntarte, ¿tú sabes qué es el día y qué es la noche? ¿Qué los hace diferentes? ¿Cómo sabes tú cuándo es de mañana, cuándo es de tarde y cuándo es de noche? ¿Me puedes decir algunas características de estos momentos del día? ¿Qué te parece si vemos el siguiente video? Ya sale el sol, buenos días. La noche ya acabó. Ya sale el sol, buenos días. La noche ya acabó. Ya sale el sol, buenos días. La noche ya acabó. Ya sale el sol, buenos días. Ya sale el sol, buenos días. El día comenzó. Cantaré y bailaré contigo esta canción. Dibujaré y pintaré un mundo de color. cantaré y bailaré contigo esta canción. Soñaré y viviré cada día una ilusión. cantaré y bailaré contigo esta canción. Ya sale el sol, buenos días. Ya sale el sol, buenos días. El día comenzó. Una característica que tú me pudieras decir tal vez es las actividades que realizas en el transcurso del día. ¿Me puedes apoyar diciéndome qué actividades tú realizas por la mañana? Vamos a pensar. ¿Qué actividades realizas por la tarde? Y por último, ¿qué actividades realizas por la noche? Te pido que con apoyo de alguien de tu familia, en una hoja blanca o en una hoja de tu cuaderno, la dividas en tres. Y en cada uno de estos espacios, hagas un dibujo referente a una acción que realices por la mañana, una que realices por la tarde y una que realices por la noche. Después, te pido que en un video breve, me expliques cada una de estas actividades que tú realizas en el transcurso del día. ¿Cómo es que tú organizas tu día? Tienes actividades ya que haces de manera cotidiana. ¿Cuáles son esas actividades y en qué orden sucede? Yo te quiero compartir algunas de las actividades que realizo todos los días. Por la mañana, inmediatamente al despertar, voy y me lavo mis dientes súper bien limpiecitos. Después, una actividad que realizo por la tarde es que hago de comer para mi familia y una actividad que hago por la noche es que me baño. Esas son actividades que yo hago regularmente a la misma hora, todos los días. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué parte del día te gusta más? ¿La mañana, la tarde o la noche? ¿Y por qué es así? ¿Cómo es que tú y tu familia organizan su día? ¿Qué actividades acostumbran a realizar por la mañana? ¿Qué actividades acostumbras realizar por la tarde? ¿Y qué actividades que tú y tu familia acostumbran a realizar por la noche? Gracias por compartirnos las actividades que tú y tu familia acostumbran a realizar. Espero que esta actividad te haya parecido muy interesante, tanto como a mí, para poder conocer qué diferencias hay entre las actividades que tú realizas y las que realizan tus compañeros. Espero que tengas un día maravilloso. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós!